El presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, ellos encabezaron este lunes el acto de puesta en marcha de un plan para el combate a la pobreza extrema en las 14 provincias más vulnerables del país. Más detalles con Ariel García. Durante un acto efectuado en el Salón Las Cariátiles del Palacio Nacional, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández ofreció detalles del contenido del programa. Como una intervención enfocada en desarrollo local, en la atención de la vulnerabilidad de los más pobres que trabajan y estudian y que toman en cuenta la igualdad de género. Las familias beneficiadas serán seleccionadas gracias a un estudio de incidencia de pobreza extrema realizado en los sectores más vulnerables del país. El proyecto cuenta con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial. En la acción conjunta de servicio a la comunidad, de todos y todos los actores reunidos y hervidos aquí el día de hoy, lo que va a permitir que ese proyecto tenga el impacto esperado en las condiciones de vida de las provincias con mayores niveles y tasas en el país. Mediante Progresando Unidos, también serán integradas 229 mil personas a las unidades de atención primaria de salud y al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud. Ariel García Heiliger, Noticias 23.